¡Suscríbete! Me operaron de Morroides. ¡Oh, qué alivio! Me imagino. Y mi Atleti ganó la Recopa. ¿Y tu mejor año? Ninguno. ¿Sabes una cosa? No, no te ríes, en serio. ¿Sabes una cosa? Cuando me separé de mi mujer llegamos a un acuerdo. Ella se quedó con todo. Eso es de Woody Allen. Pero ¿y esto? ¿Y esto? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre una orquesta y un cuarteto? Yo qué sé, no sé cuál. Pues que la orquesta es lo que sale de Moscú y el cuarteto lo que vuelve. Oye, oye, eso está muy bien. Pues el mío, el mío. Tenemos que meterlo al orquíón. Gracias. Sonia, por favor. De un amigo. Es mi suegra. Sonia. Oye, soy papá. Sí. Que si podemos vernos mañana. Para hablar un ratito. De campings. Ese tipo, ahí donde lo ves, el Diplodocus canelley, era herbívoro. Mirad. ¿Y tú cómo lo sabes? Oye. Bueno, conozco a su familia desde hace mucho tiempo. Ese individuo es un reptil dinosaurio del suborden de los auriquios que cuando iba... Oye, dime una cosa. Tú eres feliz. Dime el color. No vale el blanco y negro. Eh... El azul. El gris. Una novela. Cosecha roja. No, que por qué más. Yo no te acuerdo cuando era el niño. La Isla del Tesoro. Cosecha roja también. Un cineasta, aparte de los de siempre. Siempre. Chaplin. Siempre Lubitsch. Una mujer. Una mujer, tres. ¿Qué me dices? Hombre, suerte, claro. Un país. Spain. Un bandido. Eh... John Dillinger. ¿Por qué John Dillinger? Porque le mataron a la salida del cine. Ah, claro, claro. Una canción. Yesterday. Una película. Y no valen las de siempre. Casi todas las de pequeño, algunas de joven y casi ninguna de las de ahora. ¿Y tu película? Tal como éramos. Que era una película en donde los tipos decían... Dime un libro. Un año. Un fracaso. Una de ellas. No. Un fracaso. Un fracaso. Un fracaso.